Yo tendría siete años, más o menos. Nosotros éramos muy niños. Bajábamos corriendo, corriendo así, y frenábamos justo en la puerta de la cocina. Acá hubo un cine al aire libre. Hacíamos la carpa con mi tío y mi primo, y ahí pasábamos, divino. Y nos trepábamos a los árboles para mirar la película sin pagar la entrada. Me dan ganas hasta de volar. Las vacaciones que nos regalaban nuestros padres eran puro placer. No importa en qué cancha juguemos, a la Celeste y a las Iguas. Estos son los once Celeste. Vamos arriba. ¡Gracias! 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 Ahora se viene Federico Valverde, Lapide Suárez, llega también Cavani, se viene Uruguay, pisa el área, va Cavani, tiró! La pelota pasa cerca del palo izquierdo del arquero, Antoni Silva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Al menudo! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡Me quiero morir! ¡No la p un tantito así. Un tantito así. 26 minutos. Siguienteutenant. 32 de la primera parte, hizo Cáceres el lateral, iba buscando Suárez. Le quedó a Nandes , le dio a como venía, el número ocho saque de arco, vamos arriba estamos en 32 minutos 32 minutos de partido para mí Uruguay está jugando bien para mí Uruguay está jugando bien está manejando bastante bien la pelota los paraguayos son peligrosos por un momento la defensa Rodín y Cossirma están cerrando todo para mí vecino está jugando muy bien y ahí viene el Graves Uruguay vamos arriba el envío de Jiménez golpe de cabeza de Alonso llega Suárez, pinta en área busca Suárez, el toque al medio nos llegaba Nández para conectar hasta aquí llegamos el final del primer tiempo en Asunción empate sin goles terminó el primer tiempo ahí se van los futbolistas uruguayos ha terminado el primer tiempo 0 a 0 0 a 0 acá está el chavo Uruguaya el partido está 0 a 0 primer tiempo Argentina empata 1 a 1 con Venezuela de local y la tenemos a 0 perdió Chile empató Colombia con Brasil perdió Ecuador de local con Perú no hay que pasar cómo termina esta historia fútbol señores y también señoras ya se está jugando el segundo tiempo del partido entre Paraguay y Uruguay en el camino a Rusia 2018 arrancó el segundo tiempo arrancó el segundo tiempo así está dentro del otro arrancó el segundo tiempo arrancó el segundo tiempo al mirón al mirón dejando para vos que Romero Alonso centro de Alonso llegó justo Cáceres para mandar al córner 20 minutos de segundo tiempo el partido ahora lo está manejando para la pelota de los tiempos y el terminio llegaron presos 4-17 el segundo tiempo el partido se va a hacer luego lo están contando el segundo tiempo que se va a hacer Rodríguez pasó un disparo para la izquierda vamos a ver lo que se hace ahora sí el saque de costado la pone en el área el disparo desde afuera gol gol Valverde gol gol uruguayo Federico Valverde golazo en el debut del pajarito con la selección celeste está ganando Uruguay en Asunción en el defensor del Chaco 1-0 frente a Paraguay Valverde el gol vale vale van 30 minutos del segundo tiempo vamos a ver qué pasa en esta jugada gol 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 que golazo que golazo pajarito gol bol que golazo pajarito me voy para el campo que golazo pajarito que golazo gol Uruguay Uruguay no más, Uruguay no más, Uruguay no más, qué gol, qué gol, Dios mío, 1-0 Uruguay, faltando 15 minutos, ahí está, ahí están, esos son, ahí están, Uruguay, Uruguay, bien, 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 vamos, la gente, van entregando para Cavani, espera solo arriba Suárez, el toque de Pereira, la dejó para Sánchez, la pide Suárez, la tiene Sánchez, vino para Suárez, va Suárez, va Suárez, va el 9, pisa al área, se viene Suárez, busca la definición, sigue Suárez, gol, gol, gol. Gol, 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 uruguayo, Suárez para conseguir la primera victoria celeste, en las eliminatorias en Asunción, gana Uruguay, 2-0 frente a Paraguay, y le da la bienvenida a Rusia, el Mundial, le dan la bienvenida al equipo de Tabárez. Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo de lucho, no puedo creer, no puedo creer qué golazo de lucho, Dios mío, Uruguay nomás, estamos 2-0, vamos arriba, vamos arriba Uruguay, vamos arriba, me voy con la hinchada nuestra, dale, vamos. Va a venir el tiro de esquina para la albirroja, Oscar Romero para levantar, el centro del 21, la sacaba Jiménez. El disparo, pedían posesión adelantada, gol de Paraguay, gol de Paraguay, aparece para marcar el descuento de la selección guaraní. Paraguay, gol de Paraguay, Uruguay 2, Paraguay 1, una espécie de ahora, mirando lo que pasa, 2-1, gana Uruguay en este momento. Vamos a ver qué pasa, nada, 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 la pelota se va. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.